Aquí estoy, cumpliendo la promesa que te hice Hoy son ya, tres años desde que te fuiste Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste Te escribí, porque hay algo importante que decirte Si, llegó alguien a mi vida, hoy estoy comprometida y muy feliz Si, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí Él lo tiene todo, es un caballero Siempre entrega mucho más de lo que quiero Me regala flores y que sea febrero pedir más No puedo Él lo tiene todo, es un buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz Él lo tiene todo, él lo tiene todo Pero no eres tú Aquí estoy Porque prometimos ser honestos Y si, esta es una despedida, no hace falta que me escribas Es mejor así Y si, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí Él lo tiene todo, él lo tiene todo Siempre entrega mucho más de lo que quiero Me regala flores y que sea febrero pedir más No puedo No puedo Él lo tiene todo, es un buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz Él lo tiene todo Él lo tiene todo Pero no eres tú A veces me pregunto qué sería Si tú hubieras quedado en mi vida Si hubieras regresado arrepentido Si no te hubieras rendido Él lo tiene todo, es un buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz Él lo tiene todo Él lo tiene todo Él lo tiene todo Porque no eres tú